Hola, acá estoy. ¿Qué haces, Agustín? Te estaba mostrando una pared. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo, che? Todo bien. ¿Qué contás, amigo querido del alma? Bien, bien. Todo fantástico. Ya volviendo a la Argentina después de casi un año en España. Para acompañarlos con la lucha acá. A ver si podemos sacar a las patadas en el culo, como vos dijiste, a todos estos políticos de mierda que tenemos, ¿no? Vos sabés que hay algunos datos muy, muy interesantes. Esto lo manifestaba Pagni el otro día en su editorial. Me pareció muy interesante. Mencionaba el caso de la encuesta de disonomía. Él lo llamó, digamos, la centro-derecha. En realidad, la encuesta de disonomía es mucho más fuerte lo que dice. Se dice que, digamos, el 7% la encuesta le da que se identifica y se autodefine como libertarios. Además, no menor, o sea... ¿Cuánto por ciento? Pero, al margen, 7% de la población. Sí, sí. Lo que sí es cierto es que, claramente, hace unos meses eso no existía como definición y es algo que apareció ahora, lo cual es una excelente noticia per se. Entonces, digamos, y Pagni dice en un momento, bueno, no se fija, 6, 7%, la verdad que no es un número grande. Pero cuando vieron el número, los del gobierno, digamos, se asustaron, por decirlo de alguna manera, y entonces mandaron a hacer una, esta es la parte que Pagni no cuenta, digamos, a mí esto me lo contó un periodista amigo, con muy, muy buena información. Dice que mandan a hacer la muestra, pero mucho más grande, ampliando la muestra, ¿me comprendés? Sí, 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 claro. Cuando vieron la muestra, le dio 10. Mirá. Bueno, para mí es un flor de número, y te voy a decir por qué. Porque acá no hay ni bolsones de comidas, no hay subsidios, no hay clientelismo, no hay estructuras políticas reales, vamos a decir esto también. También hay redes sociales, y hay, bueno, algunos peregrinajes por televisión, y esto está hecho a base de charlas y de libros. O sea, que ha sido un 100%. Claro, eso es lo, o sea, por eso, yo ahí veo algunas cuestiones muy, muy interesantes, sinceramente. Te diría, me parece muy relevante, porque esto, ¿sabés dónde se notó Agustín con mucha fuerza? Primero, en la embestida de algunos personajes del oficialismo que salieron a golpear con toda violencia, ¿no? Digo, el caso más significativo es el de la basura humana de Leandro Santoro, peregrinando por canales filo-oficialistas, o programas filo-oficialistas, llamando a la censura de los libertarios. Identificándolos como un factor de riesgo, como un problema para la sociedad, digamos. O sea, e instando, digamos, de una manera velada, pero a la persecución y censura de los mismos. O sea, y en especial, Diego, él fue muy explícito. Dos libertarios, y vos sabés que hay algunas caras muy claras en el tema de los libertarios. Eso no es un punto menor. Después, otro tema que me pareció muy, muy relevante, con dos impresentables que trabajan en ese mismo lugar de mierda que es C5N, y que tiene, digamos, una radio, en el pase entre Silvestre y Dugan, echaban la culpa de todos los males que estaban pasando, y es a Clarín, a La Nación, y adivinad quién aparece junto a esos dos monstruos de las telecomunicaciones. ¿Vos? Sí, Diego, pues, es un cago de la risa. O sea, digamos, hay que ser muy idiota. O sea, a ver, primero que estas personas tienen el problema que no entienden que las personas pueden elegir y que pueden usar el control remoto, ¿no? O sea, cosa, digo, no menor, por decirlo de alguna manera, el uso del control remoto. Pero, digo, en el margen del uso del control remoto, que es una herramienta bastante poderosa para manifestar las preferencias, ellos, digamos, entonces, creele en un segundo su argumento. Entonces, que son, ellos consideran que, de hecho, esto de la mierda de Santoro, Leandro Santoro lo dijo, ¿no? Bueno, que en realidad la marcha era culpa de Clarín y de La Nación, o sea, de los medios hegemónicos que impulsan esto. Ahora, digo, la pregunta es, che, todo bien, pero ¿no les parece que me están subiendo un poco el precio, poniéndome a la altura de Clarín y La Nación? Digo, va, me parece. Digo, yo agradecido de la vida, como concepto. Pero, o sea, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, como vos bien decís, o sea, sin estructura, sin partido, sin nada, ¿no? O sea, todo, digamos, logrado desde la batalla cultural, y obviamente, digamos, o sea, yo creo que tiene un rol muy importante, lo que hizo el año pasado José Luis Spert, digamos, llegando al, al, digamos, lograr pasar las pasos para llegar al debate, y ganarlo con amplitud los dos debates. por lo tanto, digamos, yo creo que ahí hay un, hay un elemento que también, ¿me entendés? O sea, te dejó las bases. Y ahora te voy a mencionar algo que, que puede generar, sin lugar a dudas, un cisne negro, y que eso debería ser el motivo por el cual los, los liberales, en realidad sería un frente de, un gran frente de centro derecha, y es que, mirá, cuando vos mirás las encuestas, las preocupaciones de la gente son, la corrupción, la inflación, y el empleo. Digo, esos son los tres grandes. Entonces, si vos te fijás, ya sea los economistas liberales, o, digamos, la centro derecha, fuimos básicamente aquellos que marcamos bien el camino, ¿no? O sea, diciendo, mire, esto no va, esto no va, esto no va, esto termina mal. Aparte, bueno, una, una posición muy, muy clara en los medios, también, digamos, advirtiendo sobre los problemas de la cuarentena. Yo recuerdo que con, que con José Luis Esper, digamos, señalamos estos problemas, de manera muy enfática, el tema de, de la cuarentena cavernícola, y, y que esto, digamos, iba a generar un daño enorme, y hoy lo estás viendo, y la gente, digamos, lo recuerda, o sea, de hecho, yo, digamos, he manifestado recurrentemente que Argentina iba a la peor crisis económica y social de la historia, y de hecho, ya lo es, pensá que, eh, el PBI va a estar cayendo más de 12%, aún en la estimación del gobierno, cuando en el 2002 cayó 10,9, en el segundo trimestre del 2002 cayó 16, en este cayó 19,1, la tasa de desempleo en aquel momento fue 25%, en este momento se informó 13, pero con una reducción de la población económicamente activa, lo cual, eso es transitorio, si fuera cierto, no estoy diciendo que hayan mentido, digo que es una cosa muy distinta, y vos lo que ves en ese caso es que la tasa de desempleo corregido por la PEA te da 29%, por otra parte, la pobreza, digamos, promedio del primer semestre fue 40,1, pero la del segundo semestre es 47, lo cual, digamos, es un tema muy complicado, y pensá que Argentina tiene un descalabro monetario enorme, de hecho hoy el gobierno hizo una serie de denuncias y el Banco Central también, y parece que esta gente no entiende, digamos, que la buena política económica no se compensa con parches. Mira, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, a todo esto que es un buen análisis económico que vos estás haciendo, yo le sumaría una pata política, que es que la gente, por otro lado, ya ha confirmado que probamos con la socialdemocracia naif, o sea, el pro y cambiemos, y no funcionó, no, no hemos cambiado nada, digamos, claro, solo en los modales, y volvemos a probar de nuevo con la izquierda más populista, que nos vendieron los medios de comunicación, y esto hay que refrescarlo también, que Alberto era distinto, que habían hecho una autocrítica, que en verdad el gobierno de Alberto había empezado el día en que decretó la cuarentena, y demás, y fue toda una farsa. A ver, y ahí es cuando la gente dice, bueno, ¿y qué vamos a seguir haciendo? ¿Vamos a seguir pidiendo más pro? Cuando Macri no tiene huevos, no existe hoy Macri, vamos a ser claros, más allá de su carta abierta, y alguna aparición esporádica, él no es jefe de la oposición hoy en día, el pelado de la reta es la oposición hoy en día, creo que la imagen más fuerte que ellos pueden tener es Pato Bullrich, pero aún así no es una imagen federal tampoco que tenga mucho peso, con lo cual el sector... Pero aparte, Agustín, te digo algo que va a confirmar lo que vos decís, la reta ya tiene jefe de campaña y asesor político, Marcos Pena y Durán Barba. Claro, claro, es más de lo mismo. Más de lo mismo. Digo, ya probamos con esto. Y te sumo algo que acaba de pasar ahora hace un par de horas, nada más. En Córdoba el Pro Nacional canceló las internas en el Pro Córdoba, cuando en el Pro Córdoba tenías Lala Marcos Peña, o sea, Lala de los pelotudos del Pro, digamos, y Lala, que tiene un poquito más de huevos, ¿viste? O sea, hay algo en el Pro que a veces vale la pena, y en Córdoba hay algo del Pro que vale la pena, que quería ir a interna, y desde el Pro de arriba le dijeron desde... Bueno, acá no hay interna posible, acá, digamos, lo que impera es Peña, es Marcos Peña, ya está, se cerró. Claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Esto, obviamente, lo pongo a tu consideración, que, dado los recurrentes aciertos del ala liberal dura, si vos querés, como nos suelen llamar, o como nos llaman las basuras de mierda de C5N, que nos llaman profetas del odio, los profetas del caos que nunca ocurre, que lo estás viendo, si estalla, digamos, el problema inflacionario en una hipermoderna, vos sabés que, Argentina en los 80 tenía 50 veces más de inflación que América Latina. Hoy la inflación de América Latina promedio es 3. Claro. Multiplicá por 50, o sea, te da 150, o sea, una inflación del 150% es más que, es como la que tuvo Alfonsín, en términos equivalentes, y en términos del daño que va a generar. Pero, a lo que voy es esto, si, lo que más le está jodiendo a la gente es la corrupción, después la inflación, y después el desempleo. Si llega a estallar la crisis con una hiper, con un incremento de pobreza que podría estar llegando a niveles del 75%, con todo ese sentimiento contra la corrupción, que es la antipolítica, es el momento de los outsiders. Totalmente. Y es el de los outsiders que, digamos, tienen una clara visión, digamos, desde la economía, y te diría, bastante disruptivos, por decirlo de alguna manera. O sea que, desde mi punto de vista, yo creo que están dadas las condiciones para, para que justamente, digamos, las posiciones, digamos, más extremas, o sea, con lo que tiene que ver en la racionalidad económica, tengan un, tengan un espacio, digamos, y para tratar de romper la grieta, recordemos que el negocio de la grieta es para, cambiemos, y para, para el quicherismo, ¿no? Porque, digamos, los dos se benefician. A ver, cambiemos, digamos, gracias a la grieta, se quedó con el 41% de los votos. Exacto. Y eso implica, digamos, muchos puestitos, mucha plata, muchos negocios, y la verdad, es que nos, digamos, al momento de, de, digamos, de gobernar o de votar, son los mismos. A ver, la ley de adquirir la impulsó, digamos, cambiemos. Sí. Cuando mandó el impuesto a Patria, la, la, el mierdita a Play Station, subió a la Cámara de Senadores y una senadora del PRO hizo un gran aporte. ¿Sabés cuál fue? Cambiarle el nombre. Igualmente, en el mundo estamos en una época de extremos, ¿no te parece? Digo, Chile ahora está enfrentando una reforma constitucional. Acabamos de verlo. Y si me paso, yo estoy con el rechazo. Sí, sí, pero por supuesto, con una nueva constitución van a reventar el Chile liberal, el Chile, que ha sido un ejemplo para toda la región y para el mundo incluso, este, de reventar. Pero bueno, tenemos el tema del, del que también íbamos a hablar hoy, que es el encuentro Trump y Biden. Digo, este, exactamente. Ahí, ahí está clarísimo que el mundo, en este momento, cuando nos han vendido, de que las ideologías se habían acabado, de que todos estábamos de acuerdo en ser de centro izquierda, aparece una nueva disruptiva libertaria, eh, que, este, dice, no, 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 para, porque yo no soy tan buen educado. Y yo cuando veía el debate, el debate de Trump con Biden, pensaba un poco en vos, porque digo, esto es lo que hace Javier, mal que mal, cuando va a la televisión, digo, o sea, este, se pelea y, digamos, pone, pone los puntos en claro. Está bien que para un debate como el de Estados Unidos, a mucha gente no le ha gustado. De hecho, digamos, según las encuestas, en las cuales yo cada vez menos confío, según algunas encuestas, han dicho que, por ejemplo, no sé, para el 83% de la gente fue negativo el debate, y yo personalmente creo que el debate no movió al electorado. Yo tomo una encuesta, de todas las que han salido, que es de la CBS News, que coincide más o menos con la estimación de voto, y le da a Biden 48, a Trump 41, que más o menos ha sido el resultado, y otra de las encuestas, digamos, le da que Trump mejoró en cuanto a su imagen de que es el que manda, y que Biden mejoró en que le habló a la Cámara, y entonces tuvo más proximidad con el público, pero fuera de eso, creo que no movió demasiado al electorado. No sé cómo lo has visto vos. Yo cuando lo veía, te digo, Javi debe estar con Pururú comiendo, digamos, cagándose. No, yo, digamos, justamente te convoqué a vos, porque como yo estoy con muchas cosas, te imaginarás que esto, de haberme lanzado a la política, me está generando una serie de demandas muy grandes, yo, digamos, en el momento del debate estaba haciendo otras cosas encima. Lo que sí vi es que... Me voy a cambiar un poquito de lugar, porque te cuento, a mí el gobierno me ha obligado a hacer una cuarentena, a pesar de que no tengo coronavirus, me han obligado a estar preso en un hotel, entonces yo en este momento estoy en Córdoba preso en un hotel, por 14 días tengo que estar acá, y estoy con un wifi que a veces funciona, a veces falla, al parecer, y en ciertos lugares de la habitación funciona mejor o peor. Así que me voy a ir moviendo un poco. A ver. Bueno. Ok, vamos acá, vamos acá. Entonces, me voy a poner contra la puerta, a ver si acá entra mejor. Y ahí lo que, por eso yo quería tu opinión, o sea, porque nada, yo estaba trabajando en otra cosa, y a mí me parecía muy relevante, digamos, tu opinión directa sobre el debate. A ver, mira, yo creo que el debate tiene un objetivo, que es llegar a los indecisos. Los que ya saben a quién van a votar, un debate no les va a mover mucho el piso que digamos, ¿no? O sea, tiene que haber un papelón demasiado fuerte, tiene que pasar, tiene que haber un acontecimiento, como le dicen, como para que un tipo que va a votar a Trump, o uno que va a votar a Biden, por ver un debate, diga, bueno, no, yo voy a cambiar mi voto. Lo que ocurre es que en Estados Unidos tenés, por lo menos en este momento, 10 puntos de personas que no saben a quién van a votar. Entonces, los debates tienen esa función, de orientar al público, a los votantes que no tienen muy claro, y de estimular también a los votantes que no piensan ir a votar para que vayan. Vos imaginate que al debate lo vieron 73 millones de personas, menos que el primer debate contra Hillary Clinton de hace cuatro años, que lo vieron 84 millones. Para que te des una idea, un Super Bowl lo ven 100 millones de personas. Es decir, un Super Bowl es mucho más importante en términos cuantitativos de lo que fue el debate ayer. O antes ayer, mejor dicho. 73 millones igual es, digamos, importante. Ahora, lo cierto es que ese debate pareció más un panel de intratables. pareció que estabas vos peleándote con no sé qué zurdo por ahí, que un debate, digamos, entre dos tipos que están corriendo por una elección para... Lo que te digo es que fue, digamos, de un tono que fue muy bélico. Por eso, cuando vos recién me decías, bueno, acá estamos viviendo épocas extremas, yo creo que el mundo en general está viviendo épocas extremas. Lo vemos en Estados Unidos. Según, como te decía, las encuestas, según las encuestas, más de un 80% de las personas han considerado que el debate fue muy negativo y que incomodó a mucha gente. Hubo, digamos, adjetivaciones, descalificaciones, Biden le dijo que era un payaso Donald Trump. Trump interrumpió más de la cuenta, para mí, ojo, estaba bien la estrategia que llevó a Donald Trump, que era tratar de ponerlo nervioso a Biden. Biden es un tipo muy grande de edad, y es un tipo que además no está demasiado lúcido. Incluso le costaba mucho empezar las ideas. El tipo es como que estaba buscando en sus ficheros mentales y no las podía encontrar, y después cuando arrancaba eran como esos autos viejos, que intenta, hasta que le sale un coso de humo negro y ahí recién arranca. Bueno, algo más o menos así estaba Biden. Fue muy apoyado por el moderador, el moderador estuvo... Bueno, bueno, eso, pero eso refleja, eso refleja que perdió. Claro, sí, 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 a ver, yo creo que, digamos, si tiene un moderador y son dos contra uno, vos ya sabés que la cosa, digamos, está bastante complicada. entonces las preguntas del moderador para Trump eran sumamente agresivas, este, sumamente complicadas algunas de ellas, pero las preguntas del moderador para Biden en general se las dejaba en bandeja, incluso como quien le tira un centro para que la meta de chilena, ¿no? o sea... Sí, pero eso fue muy grosero porque todo el mundo lo señaló en las redes. Sí, 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 de hecho Trump apenas termina el debate, lo primero que sube en su cuenta de Twitter es una foto de él versus la foto de Biden y de Wallace, que fue el que moderó. Claro. Yo creo que lo que intentó Trump, digamos, fue poner nervioso a Biden sabiendo que Biden es un tipo débil, de hecho la percepción final de la gente fue que, bueno, Trump es el que manda, y Biden trataba de dar un poco de lástima, se puso a contar la historia de su hijo, este, que habría sido un héroe en Irak, y ahí nomás Trump dijo, pero si tu hijo lo expulsaron del ejército por consumo de drogas, digamos, ese es tu modelo de patriota, entonces digamos hubo mucha chicana, hubo mucho ataque a Dominem, este, pero es el estilo Trump, y Biden cayó en ese estilo, y Biden no sabe manejar ese estilo, no es un político de ese estilo, ahora vos fíjate algo que a mí me impactó, que es que en verdad Trump tiene solamente cuatro años menos que Biden, Trump no es mucho más joven que Biden, pero cuando vos los veías ahí a los dos, parecía que Trump tenía 15 años menos que Biden, es un tipo que tiene otro espíritu, espíritu, y ese para mí es el espíritu de la nueva derecha, como yo la llamo, que ahí meto a los libertarios, meto a las expresiones más tipo Trump, más tipo Bolsonaro, tipo Vox, todo eso yo lo meto dentro de esa categoría, para que nos entendamos, y digo, qué bárbaro, hoy la izquierda es una cosa de abuelos, hoy la izquierda es una cosa de abuelos, y ahí lo tienen al abuelo Biden, y la derecha es subversiva, es revolucionaria, es disruptiva, que es lo que estaba haciendo Trump, y yo, como te dije hace un rato, cuando veía este debate, me acordaba de los tuyos, de verdad, en buen sentido, digo, porque veo que la derecha ya, digamos, agarra, y los outsiders, que no son parte de la casta política, entonces, no quiere jugar un outsider con las reglas de los políticos, que después de un debate van, se abrazan, son todos amigos, porque después se la reparten entre ellos, esto es así, y siempre ha sido así, es el deep state, como le llama allí Donald Trump, en cambio un outsider dice, no, yo no soy tu amigo, yo estoy acá para ponerle patas en el curo a vos, como vos hace poco lo has dicho en tus entrevistas, ¿no? Bueno, de hecho, de hecho, la, eso, lo, lo tomó, fue tremendo, porque Clarín tomó automáticamente, lo, lo que fue el vivo con José Luis, pero casi instantáneo, te diría, y la, la frase que tomaron fue justamente esa, ¿no? que, que en un tramo, yo le, cuando José Luis me, me pregunta si me voy a involucrar en política, yo le digo que efectivamente lo voy a hacer, que yo quiero militar junto a él, porque a mí me parece que fue heroico lo que hizo el año pasado, plantando las ideas, trapeando el piso con, con, con toda la social democracia, digamos, vernácula, digamos, en versiones más soft o hard, eh, bueno, digo, también está el pobre del caño, ¿no? Que parecía, digamos, que estaba bien para una elección de, para elegir quién se iba a hacer, ser cargo de la fotocopiadora en el centro estudiante, pero, digamos, al margen de eso, sí, viste, consignas muy, muy, muy infantiles, bueno, muy infantiles como las que levanta, digamos, Alberto Fernández, si ahí te das cuenta la influencia que tiene, por ejemplo, el pelotudo de Santoro en él, o sea, digo, esas comparaciones berretas, ¿no? Digo, y que después, no sé, meterse con, con un baí que, y que el país después se te cae, va, te pare el carro, y tenés que pedir disculpas, o sea, digo, esa chicana berreta, barata, digamos, digo, yo tuve que debatir varias veces con el imbécil de Santoro, y, bueno, digo, al tipo le gusta opinar de lo que no sabe, él es politólogo y le gusta hablar de economía, negro hubiera sentido economía, o sea, yo no, yo no me olvido más, un día estando en el programa de Cunio, por Crónica, y el imbécil sostenía que la guerra era buena, porque era reactivante, que el mundo había salido de la crisis por la guerra, y le dije, pero escuchame una cosa, imbécil, si entonces fuera buena la guerra, entonces, ¿por qué no vivimos permanentemente en guerra mundial? O sea, digamos, nos volveríamos ricos destruyendo todo, ¿no te das cuenta que es una estupidez? Bueno, digo, y así, digamos, está lleno de falaces el pibe, digamos, o sea, imaginate que su referente económico es el, un retrasado mental que decía que había que apostar al peso, y al otro, y a los dos, tres días, el dólar saltó 35 centavos, 35%, o sea, y después al otro día, digamos, en uno de los canales donde le dan refugio, digamos, porque obviamente, en un programa concreto que le dan espacio, espacio, digamos, donde claramente Santoro o San Bobo tiene influencia, digamos, o sea, seguía sosteniendo que había que ir al peso, o sea, digo, un imbécil, pero, digamos, al margen de esa situación, entonces, yo ahí le digo a José Luis que voy a participar con él, él va a ser candidato por la provincia de Buenos Aires, yo voy a hacerlo por, digamos, por el candidato, digamos, por si llega a haber un interna, o, digamos, y se avance en alguna de las funciones que estamos trabajando, trabajando, y, digamos, si yo iría por la capital federal. Hasta donde entiende, 10% de votos, ¿no? ¿Cómo? Hasta donde entiendo, la ciudad de Buenos Aires necesitaría 10% de votos para meter un diputado. No, tengo entendido que es algo menos, creo que 6, 7, o sea, igual tampoco es fácil, ¿eh? No, 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 claro, hace falta bastante. Pero bueno, pero bueno, digamos, o sea, ahí, acá voy a, acá me voy a poner peronista un poco, no hay peor gestión que la que no se inicia. Sí, pero aparte va a haber otra cosa, que, digo, ya no es una elección en la cual se enfrentan contra el macrismo, por ejemplo, que, digo, son chicos naif, digo, no, no, son, son medios boludos, pero no son malos tipos, como estos otros, estos que tenemos ahora, perversos, tipos que saben cómo funciona la maquinaria política y son los dueños de la política en Argentina, y ahí ya el desafío, digo, si bien está creciendo el espacio a ritmos agigantados y va a seguir creciendo mientras la economía se siga cayendo, creo yo, y aparte mientras el PRO siga haciendo el papel ruinoso que está haciendo, el sector de ustedes va a seguir viniendo en alza, pero después está el tema fraude, el tema fiscalización. Ah, bueno, tal cual. Pero, volviendo a la definición que al final me, me perdí en los detalles y no hice lo pertinente, la definición era, mira, hubo un que se vayan todos en el 2002 y no se fue nadie, se quedaron todos, volvieron, pero se quedaron y trajeron a las familiares, a las amantes, a los amantes, a los amigos, a los amigos de los amigos, trajeron al peluquero, al cirujano plástico, ¿no? Lo trajeron a todos. O sea, entonces, lo que ahí, yo le decía a José Luis, bueno, mira, ¿sabes qué? Que se queden todos. Total, ahora los honestos nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo. ¿Me comprendés? Porque en el fondo la degradación moral que ha tenido la política es atroz, ¿no? Digo, cuando vos tenés una mierda humana como Fernando Iglesias, diciendo, llamando a las personas que, digamos, están asfixiadas por la presión fiscal, y que, digamos, esta economía no crece desde el 2011 justamente por eso, y el tipo agarraba y te decía yo era impuesto, ¿no? O sea, la verdad que, digo, la verdad que cada, mira, yo te digo, si ahí, yo me comprometo, por lo menos en algunas cosas yo les puedo dar seguridad. Primero que yo soy, voy a ser un verdadero opositor al kirchnerismo, porque ellos no son verdaderos opositores, ellos son socios en la grieta, y la grieta es un negocio de ellos dos, porque eso, digamos, nos favorece a ellos dos, en términos de voto, en términos de curro, digamos, además, o sea, digo, si hay algo que yo puedo asegurar, es que yo voy a hacer honor a la honorabilidad del Congreso, porque la honorabilidad derivaba de que eran ad honorem, yo, digamos, o sea, voy a renunciar a mi dieta, o sea, lo voy a hacer, digo, lo voy a renunciar a mi dieta, o sea, así que cuando aparezca algún pelotudo diciendo, ay, ahora estás chupando en la teta el Estado, bueno, digo, vas a tener que ver mi recibo, para metértelo bien adentro del orto, porque no voy a cobrar nada, ¿entendés? O sea, no. ¿Y qué te hizo click, digamos, porque digo, vos venís dando una batalla cultural, desde hace muchos años, muchos años, encabezadas, yo creo, en Argentina, la lucha cultural, digamos, tiene que haber sucedido algo que vos dijeras, bueno, ahora voy a dar una batalla electoral política, ¿no? ¿Qué fue eso? Mirá, yo lo que he percibido es una degradación, pero una degradación moral de la política, pero ya directamente obscena, una de las cosas que me hizo click, yo un día estaba cenando con un amigo, y estaba con el equipo Milley, también, digamos, o sea, y, digo, entonces, vos sabés que, en un momento, este amigo mío me dice, ¿sabés lo que pasa? es que, está bárbara la batalla cultural, todo, pero, ¿sabés lo que pasa? es que si vos después, la gente entra en el cuarto oscuro, y no tiene una boleta que diga Milley, se te cagan la risa en la cara, ¿me comprendés? O sea, cuando yo le digo a la mierda de Lipovetsky, parásito, Lipovetsky se me caga en la risa, porque, si total, yo no le disputo el poder real, es decir, él no siente amenaza por eso, ¿me comprendés? O sea, ¿por qué? Porque digo, o sea, después en la urna, está el nombre de Lipovetsky, y tenés que elegir entre ese sorete, y no sé, algún sorete kirchnerista, digo, ¿me comprendés? Sí, ahora, yo creo que si vos no hubieses dado la batalla cultural que diste, desde hace varios años, hoy, no habría un 7, o un casi 10% de, digamos, potenciales votantes, ¿no? Entonces, es como que un proceso está encadenado con el otro, hace un par de años se te puede haber cagado de risa, porque no tenías la boleta, bueno, digamos, ahora está ahí, o va a estar la posibilidad de que vos, podría, pero aparte, de alguna otra figura que haya tomado tus ideas, pero yo veo que vos has dicho, bueno, yo intenté que mis ideas llegaran a personas para que se candidatearan otros también, pero ahora resulta que el candidato tengo que ser yo, ¿no? No, no, pero aparte, fíjate esto, o sea, la realidad es que, de vuelta, la grieta es un negocio de ellos y la grieta no existe, porque otra de las cosas que yo me comprometo con la gente, y, digamos, estoy dispuesto a hacerlo públicamente, y, digamos, que quede documentado, es, yo me comprometo a no subirle más los impuestos, voy a trabajar por tratar de eliminar regulaciones, por tratar de bajar el choreo del gasto público, digamos, voy a trabajar, digamos, por bajar impuestos, o sea, estos hijos de puta nunca bajan los impuestos, o sea, cuando tienen que subir los impuestos están todos de acuerdo, ¿me comprendés? Sí, o sea, por eso después te encontrás con una mierda humana, como Fernando Iglesias, diciendo, no, yo era impuesto, sí, yo era impuesto porque lo pagamos nosotros, hijo de puta, vos sos un parásito, ¿me comprendés? De hecho, el sorete de Fernando Iglesias, había dicho que iba, que iba a donar lo, la de los pasajes, y después agarraron, lo revisaron, la agarraron en offside, entonces ahí pasó a donarla, entonces, ¿me comprendés? Entonces, la realidad es que, yo digamos, obviamente que si llegara a ser electo y entrar a la Cámara, digo, obviamente que tengo que renunciar a mi trabajo formal, y bueno, me dedicaré a vivir de las conferencias, digo que es una actividad que no está en contradicción, claro, no está en contradicción con la actividad legislativa, y lo que sí voy a asegurarles es que, yo claramente voy a estar en contra del quicierismo, porque fíjate que muchas leyes, el cambiemos está totalmente alineado, cuando hay que bajar, cuando hay que subir los impuestos, los dos están de acuerdo, cuando hay que defender los privilegios de casta, los dos están de acuerdo, bueno, ok, digamos, o sea, la idea es, yo lo que veo es lo siguiente, las reformas que el país necesita para volver a ser potencia, requiere que pierda la corporación política, y la política no va a hacer reformas en contra de sí misma, entonces, frente a esa situación vos tenés dos alternativas, una es la alternativa revolucionaria, la alternativa sangrienta, ahora, aquellos que propugnan la alternativa sangrienta, les voy a comentar, muchachos, que el monopolio de la violencia latina lo tienen ellos, el monopolio de las armas lo tienen ellos, por eso se llama Estado, ¿no? Exactamente, entonces, les sugiero que piensen otras cosas, porque por esa vía nos va a ir muy mal, punto, punto dos, perdón, miren cómo le ha ido, este, contra Chávez y contra Maduro, contra Maduro, no han logrado absolutamente nada, ya casi, y la otra, y la otra entonces alternativa es, meterte en el barro, ir y jugar, obvio que tiene 200.000 problemas esa estrategia, ¿por qué? porque tenés que jugar con las reglas de ellos, o sea, y las reglas de ellos no son para vos, son para ellos, entonces, por ejemplo, o sea, si fuera un partido de fútbol, vos vas a jugar con ocho jugadores, ¿sí? porque no te van a dejar jugar con once, vas a jugar si tu arquero no la va a poder agarrar con la mano, ¿sí? ante cualquier infracción, el referido va a cobrar para ellos, o sea, bueno, esa es la regla, pero yo estoy tan convencido en la superioridad de ética y moral, y de la propuesta que puede hacer el liberalismo, respecto a estos zurdos empobrecedores de mierda, que llegaron al poder en 1916, con el sorete de Yrigoyen, y que, digamos, cada vez nos han llevado a un mayor socialismo, ¿sí? digamos, donde la única excepción, la verdad, es que el único que acá intentó cambiar el rumbo fue Menem, en su primer gobierno, ¿sí? bueno, de hecho, eso está manifestado en el artículo, Passing the Back, de Gerardo La Pablera, Bozoli, Bozolo, Bozoli, e Yrigoyen, digamos, que muestra que fue el mejor gobierno en la historia argentina, es más, el segundo gobierno, que tanto se lo critica, en el ranking está tercero, o sea, que tampoco es que, digamos, fue tan mal, ¿no? Y, y la realidad es que después se utilizó todo ese proceso para estigmatizar la reforma de los noventas, ¿por qué? porque los perjudicados en esa reforma fueron los políticos, pensá que en YPF trabajaban 75.000 personas, en la YPF privatizada trabajaban 5.000. Ahora, vos, digamos, hacés alguna referencia que, bueno, vos tenés que jugar en desventaja, digamos, porque no sos parte de la corporación política, y eso es, pero al mismo tiempo no ser parte de la corporación política creo que puede ser tomado como una ventaja para vos, en el sentido que vos podés decir, yo no voy a vivir de este sueldo, así que lo dono, ¿cuánta de esta gente puede hacer eso? Ninguno, son todos parásitos del Estado. Por eso te digo, ¿no les marcás de alguna forma la cancha? O por ejemplo, no sé, llegás al Congreso con un proyecto de ley para bajarse el sueldo a la mitad a toda la Cámara, por decirte algo, ¿no? No, no, claro, obvio. Y, a ver, digamos, ser antipolítico desde la política puede ser muy duro, como vos lo has dicho, pero también se pueden hacer muchas cosas sumamente duras. Pero bueno, por eso lo que yo digo es que me voy a meter para dinamitar la política desde adentro, o sea, tratar de destruirla desde afuera es la alternativa violenta, no estoy de acuerdo con el uso de la violencia, iba al margen de que ellos tienen el monopolio de la violencia. Sí, nunca pensaste que cuando la economía se reventara, qué es lo que está pasando ahora, básicamente, estos tipos iban a bajar la cabeza, iban a decir, bueno, a ver, vamos a buscar a una nueva persona que sea a cargo del Banco Central, por ejemplo. Ahí, ¿a quién tenemos? Sí, eso puede pasar, pero ¿sabés cuál es el problema? La misma persona que me explicó esto, me dijo, suponete lo siguiente, explota, viene la hiper, te dicen, bueno, tomá, cerrá el Banco Central. Lo que va a pasar después, es que se van a apropiar del logro. Sí, 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 sí. Se te van a apropiar del logro, y te van a reventar, te van a hacer de goma. Bueno, pasó a cabalo, digámoslo también, ¿no? Claro, por eso. Entonces, me parece que no hay lugar para negociar con ellos. Y lo que hay que quedar, lo que tiene que quedar en claro, es que esos son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo, no puede ser que haya pelotudos que defiendan cambio, y dicen, no, bueno, fracasó en lo económico, pero en realidad institucionalmente eran distintos. Es mentira eso, Agustín. Vos sabés que yo estoy prohibido en el canal de la ciudad. El señor Larreta ha determinado que yo estoy censurado y prohibido en el canal de la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque se me dejó de invitar, un día me invitaron a un reportaje a la noche, entonces me preguntaron, ¿vos serías ministro de Economía de Macri? Dije, bueno, depende de algunas condiciones. Entonces dice, ¿cuál? Mirá, bueno, lo primero es que yo le voy a hacer una pregunta, ¿cuál? Si se hizo, digamos, si pasó por el cirujano plástico, ¿por qué? Y para hacerse un injerto de testículos. Cosa que le hace falta, ¿no? Urgentemente. Bueno, entonces, claro, no sé, qué casualidad, después de que dije eso, después de que dije eso, no me invitaron nunca más. Che, y digamos, yo últimamente, puede ser que... No, pero quiero que se note, me de que la reta es parte de la misma mierda. Sí, sí, bueno, obviamente, sí, pero digamos, vos antes andabas mucho por la televisión, ahora, en estos últimos meses, ¿cómo ha estado tu vínculo con los medios? ¿Cómo se han portado con vos desde que te has lanzado al ruedo político? ¿Cómo ha estado eso? No, hay lugares donde me dan espacios, hay gente muy generosa conmigo, digamos, por ejemplo, me ha dado muy buenos espacios, Luis Majul. Luis Majul conmigo se ha comportado de modo fabuloso. Digo, también, digamos, se comportó muy bien, por ejemplo, Viviana Canosa, o sea, hay gente tratando de dar espacios, la verdad que yo los agradezco mucho, o sea, mucha gente, digamos, me dio, digo, Jonathan Viale me dio espacios, pero bueno, ya sabemos, Jonathan Vite tiene una cabeza de otro planeta, es un grande, la verdad que es un grande, a ver, digamos, porque no me quiero olvidar, pero, y otros lugares, ¿Feyman qué tal? No, no, Feyman a mí no me da lugar. Ah, mirá, la otra vez tuvo un careo con Sper, ¿no? que medio que la... Bueno, Feyman, no sé, digamos, cuál es su problema conmigo, digamos, él no me da lugar, o sea, en su espacio, digamos, a mí no me invita nunca, no sé cuál es el problema, lo desconozco, digo, es su espacio, así que, cuestión de él, sí me ha llamado alguna que otra vez por radio, pero no al canal. Bueno, obviamente que, digamos, desde que Intratables responde a las directivas de Santoro, no se me invitó más, la única vez que se me invitó, se me invitó para hacerme una trampa letal, la cual la pude inferir antes, y de otro programa también me hicieron una cosa parecida, y también la pude inferir antes, así que algunos programas solamente voy con muchas restricciones, y la realidad es que también, digamos, pensar que los vivos de Instagram, digamos, terminan teniendo 50.000 espectadores, mirá ahora, nosotros estamos en 6.000 personas en línea a la hora que estamos. Sí, y luego te pongo para YouTube, y eso va a alcanzar fácil 100.000, fácil. No, pero por eso, o sea, y ponele, nosotros, los vivos que fui haciendo con José Luis, llegaron en dos días, una cosa así, a 500.000 reproducciones. Claro. Es más, hice un, es más, una entrevista que me hizo Emanuel Danan, el novio de Lilia, por ejemplo, hicimos, él me hizo un reportaje para su programa de radio, cuando estaban algunas medidas económicas y todo, y, por ejemplo, en un día, llegó a 400.000 reproducciones. Claro. digamos, esa nota está arriba del millón, hicimos otra arriba del millón, por lo tanto, o sea, voy, digamos, o sea, el material que voy generando, oscila entre 500.000 reproducciones, un millón de reproducciones, y, bueno, y si sale muy, muy heavy metal, digo, pasa a los dos millones. Y pasa que ya está visto, más, que, digo, que este es el, este es el futuro de, digamos, tener un canal, acá en Córdoba, por ejemplo, tenés canales, pero son canales que no ve nadie, tenés radio, radio que no escucha nadie, los diarios ya no venden, los diarios se tiran a la basura, pues no venden. Entonces, digamos, el futuro es esto, ¿no? Obviamente que va a venir todo un periodismo que va a tratar de mantenerlo, el tema de las fake news, es como su nueva carta de presentación, los que dicen fake news son los que salen por Instagram, por los que tienen canales de YouTube, y nosotros somos los que decimos la verdad, se han cansado de rearnos a todos, pero este es el futuro, o sea que si la televisión, digo, a mí nunca me quitó el sueño que a mí jamás me hayan invitado a ningún programa de la televisión. Bueno, evidentemente no ha impactado sobre tu popularidad, claramente. Por eso te digo, a mí ni me ha interesado, y sin embargo, cuando se han hecho rankings de las personas más influyentes, además de vos, he estado un poco más abajo, pero he estado yo ahí, y yo no he aparecido jamás en la TV, a mí no me importa, tengo mi canal, tengo mi cuenta de Twitter, tengo mi Instagram, y ese para mí, por ahí va a estar el futuro, así que, que te inviten, que no te inviten, este vivo va a llegar a muchísima gente seguro. No, por eso te lo digo, o sea, en ese sentido, yo, por eso, he seguido manteniendo la batalla en este plano, porque me pareció absolutamente relevante, ¿no? O sea, porque la verdad que el poder de llegada que tiene, el poder de fuego, es fenomenal. Obvio que si eso lo podés complementar con la televisión, digamos, funciona bárbaro, ¿qué tal te ha caído encima el ambiente libertario, digamos, o sea, tu propio ambiente? Porque hay, digamos, mucha antipolítica, y puede haber sido que a alguno le haya parecido, que no sé qué, que no era apropiado, o algo así. ¿Cómo lo has vivido eso? No, en general, la respuesta fue muy, muy positiva. O sea, hay, digamos, críticos, pero bueno, como todo, o sea, digo, no, digo, es un tema que, digo, qué sé yo, digo, Diego Jacobini me critica, pero está bien, digo, qué sé yo, piensa distinto. Sí, sí, sí. O sea, así que, bueno, digo, si él piensa distinto, piensa distinto, después es el tiempo de ir a quién de los dos tenía razón. O sea, ¿me comprendés? O sea, igual, digamos, yo no avalo las cosas que él dice, o sea, por eso mismo decidí tomar una decisión que no es la que a él le gusta, pero bueno, digamos, cada cual la puede ver de una manera distinta y bueno, digo, qué sé yo, o sea, no me preocupa, o sea, no me molesta, o sea, digo, como caso más emblemático, o sea, porque justamente hay un libro maravilloso de Walter Bloch, uno de los grandes libertarios a nivel mundial, que se llama Defendiendo lo Indefendible. Entonces, él, uno de los, digamos, uno de los capítulos, él defiende al que injuria, ¿me entendés? es el segundo, bueno, está bien, digo, a ver, digamos, vos podés tener una opinión espantosa, digamos, sobre mi persona, todo, por lo que quieras, ¿me entendés? O sea, ok, pero si somos liberales, nosotros abrazamos tres derechos, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Bueno, tu opinión, lo está diciendo todo, tu opinión, es tu propiedad, es tu propiedad, por lo tanto, ¿quién carajo soy yo para meterme con tu propiedad? ¿me entendés? Entonces, si él quiere opinar, digamos, que estoy equivocado, digo, no sé, las cosas que puede llegar a estar opinando, pues te imaginarás que, digamos, o sea, no voy a perder tiempo, digamos, ahora, digamos, metiéndome en esas, en esas peleas, o sea, digo, me parece que piense lo que quiera, digamos, y así hay otros también, ¿no? Que pueden pensar otra cosa, bueno, la realidad, los hechos dirán a dónde vamos. Ahora, qué sé yo, ¿viste? Ponerme de un lado para decir que tenés que tratar de tejer alianzas con Cambiemos para después ser una parte de Cambiemos, ¿viste? Para... Digo, yo, Cambiemos, nada, o sea, yo digo, ¿cómo me voy a unir a una fuerza como Cambiemos que tiene adentro a la peste inmunda de mierda que es el radicalismo? Sí. Y si los radicales dividen los problemas en dos, en los que no tienen solución es lo que se arreglan con el paso del tiempo. Sí, estamos con problemas de señal. Sí, yo lo subo ahora a Instagram, ya lo subo y lo dejo ahí para que se pueda levantar tranquilamente. Así que, si te parece bien, vamos cerrando y la verdad que te agradezco infinitamente tu amabilidad de esta charla para conmigo, este debate. así que, qué bueno, te agradezco infinitamente y bueno, vamos, deberíamos regularizar esto, darle una regularidad. Así que bueno, te mando un abrazo. Fuerte abrazo, éxitos, éxitos y bueno, saludos también a todos los que han estado del otro lado. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Agustín. Se pueda levantar tranquilamente. Así que, si me parece bien, vamos cerrando y la verdad que te agradezco infinitamente tu amabilidad de esta charla para los amigos. que te agradezco infinitamente.